Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hacer sufrir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó que ella fue quien acabó mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis mejores cualidades A mí la ves, acariciable y tan divina como un ángel A mí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, balas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Y es un algo rendible desbocada Y una ilusa que vive engañada Positiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Positiva, absurda y asfixiante Como una fiera malvada Positiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buen amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Positiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buen amante Positiva y asfixiante Positiva y asfixiante Aprende la caretita Que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buen amante Y no hay chavalante Positiva y asfixiante Es que es camión Y es una guagua rodante Y ni siquiera es buen amante Si me echa una flor de boca Se cree que lleva de avance Positiva y asfixiante Lo grita viva a vos Lo grita viva a vos Que yo lo grito, lo digo y repito Tú eres mi amor, no sé si vayas ficciante Te vas a quedar con las ganas de robarme a tu momento Y no sabes cuento lo siento tan profundo que era mi amor No sé si vayas ficciante Haya tú, haya tú, haya tú, haya tú Haya tú, haya tú, haya tú